Un terremoto se registró a las 8.29 de la mañana hora local al noroeste de St. Louis Chusuch, en el sur de Haití, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El largo temblor se sintió en todo el país y ya se han registrado daños materiales en varias ciudades, según imágenes de testigos publicadas en redes sociales. Edificios religiosos, escuelas y viviendas resultaron dañadas por el terremoto, según los residentes de la zona afectada. De acuerdo con AFP, el director de Protección Civil del país, Jerry Chandler, el terremoto dejó varias víctimas. Hay muertos, puedo confirmarlo, pero todavía no tengo el número exacto, dijo Chandler, al precisar que el primer ministro, Ariel Henry, estaba en camino al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, en Puerto Príncipe. En videos compartidos en internet, los residentes filmaron las ruinas de varios edificios de hormigón, incluida una iglesia en la que, al parecer, se estaba celebrando una ceremonia el sábado por la mañana en la comuna de Les Sanglé, a 200 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe. Muchas casas están destruidas, hay muertos y algunos están en el hospital, dijo a la AFP Crystal de Sangler, que vive cerca del epicentro. Todo el mundo está ahora en la calle y las réplicas siguen produciéndose, aseguró. La Administración Nacional de Oceanos y Atmósfera de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami en algunas costas de Haití. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 devastó la capital haitiana y varias ciudades de la provincia. Más de un millón y medio de haitianos se quedaron sin hogar, dejando a las autoridades de la isla y a la comunidad humanitaria internacional ante un reto colosal en un país que carece de un registro de tierras y de códigos de construcción. El fenómeno natural se presenta a medio de una convulsión política generada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en el que estarían implicados mercenarios colombianos.